El Holiday Hotel es un hotel de playa situado en el centro de San Pedro que ofrece servicios de masaje bajo petición, además de una tienda de buceo, bar restaurante y conexión wifi gratuita. Las habitaciones, funcionales y con mucha luz natural, están equipadas con aire acondicionado, caja fuerte y un baño privado con ducha. También se incluyen toallas y ropa de cama. Todas las habitaciones tienen vistas al mar. Además del restaurante, que propone aperitivos gourmet, también hay varios locales de restauración a solo 20 metros. El establecimiento alberga además un mostrador de información turística, tiendas y un servicio de lavandería. Es posible disfrutar de una serie de actividades en el hotel mismo o en los alrededores, como por ejemplo bucear junto a la Recife de Coral. El aeropuerto local de San Pedro se encuentra a solo 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.